Si un día te quise mi amor yo no lo niego Pero tu fuiste mi amor sin comprenderlo Pero algún día volverás arrepentida Buscando abrigo en mi cariño no hallarás Pero algún día volverás arrepentida Buscando abrigo en mi cariño no hallarás Nada me importa de lo que tu me hiciste Sé que mi Dios te castigará Nada me importa de lo que tu me hiciste Sé que mi Dios te castigará Y ya marcada volverás hacia mi brazo Cuando en mi pecho otro fuego abrigará Y ya marcada volverás hacia mi brazo Cuando en mi pecho otro fuego abrigará Nada me importa de lo que tu me hiciste Sé que mi Dios te castigará Sé que mi Dios te castigará Nada me importa de lo que tu me hiciste Sé que mi Dios te castigará Y ya marcada volverás hacia mi brazo Cuando en mi pecho otro fuego abrigará Y ya marcada volverás hacia mi brazo Cuando en mi pecho otro fuego abrigará Hay amor, hay amor, hay amor Amor, que eres todo en mi vida Si supieras, si entendieras Que sin ti vivir yo no podría Si supieras, si entendieras Que sin ti vivir yo no podría Yo no sé Si es pecado O es divino Amarte así Hay amor, hay amor, hay amor Solo sé que eres mi dicha y mi razón Hay amor, hay amor, hay amor Solo sé que eres mi dicha y mi razón Solo sé que eres mi dicha y mi razón Solo sé que eres mi dicha y mi razón Y somos puertas del alma Dios Ramírez José Tineo Con sentimiento y amor Olvida lo que pasó Olvida de que entre tú y yo Nos amamos locamente Ya nuestro amor se acabó Lo que vivimos los dos Quedó en el pasado Olvida lo que pasó Olvida de que entre tú y yo Nos amamos locamente Ya nuestro amor se acabó Lo que vivimos los dos Quedó en el pasado Ya nuestro amor se acabó Lo que vivimos los dos Quedó en el pasado Música Ya no me busquen más No te hagas más daño Bien sabes que lo nuestro Llegó a su final Yo te quise, yo te amé Te entregué todo mi ser Te entregué mi alma entera Ya lo nuestro se acabó Ya lo nuestro terminó Nuestro amor es un pasado 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 Gracias por ver el video.